Chicos, nosotros aquí grabando y mando otra vez a la tabla también, bueno, al arrepentimiento porque chicos, yo aquí duermo, tengo mi camita y me soñé con una predica, me puse, si me pongo una predica antes de dormir, me levanté sobre las 4 de la mañana, 5 y media de la mañana, 6 y me puse la predica del Francisco Israel, el Chávez Tutu Ahí me soñé con él que estaba hablando, era entre sueño en realidad, yo creo que sí, era sueño, y vi como el señor sus manos, no podía verlas, eran brillos, era él, me levantaba por los cielos y podía ver toda la ciudad, pero antes de ver toda la ciudad, era como si el techo de la pared que tengo aquí, me impedía subir por arriba Y eso quiere decir que puede ser que yo me quede aquí por algunos pecados que, bueno, tengo yo Así que chicos, otra vez mando al arrepentimiento, por favor, cambien chicos, hay que hacer todo, todo pero absolutamente todo De Jesús ver películas, videos, oración, meditación, leer la Biblia, orar, todo él, hablar, él escucha chicos, él escucha